Me encuentro en la penal por el delito de robo de hidrocarburos. En su tiempo, cuando estuve trabajando yo afuera, tuve un convenio con Enrique Alvaro, que en su tiempo fue presidente municipal de Trabajumulco. Como él recibía de las ordeñas de Pemex, este, dinero. Alvaro, vamos a presentársela, vamos a dosificar. ¿Qué tal amigos? Yo soy Fernando Carramora. Bienvenidos a este, su canal, donde hoy vamos a platicar acerca de que las sospechas se confirman en torno a que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, está liderando toda una red de robo de combustible para beneficiarse a sí mismo y, por supuesto, a los grupos delincuenciales para los cuales trabaja. Entonces, también por eso, por unos malos manejos en cuestión de esto, es que le quedó mal a los jefes, a los patrones, que ahora le están cobrando una cantidad millonaria y que por eso tiene temor de que en los próximos días pues algo se trame en su contra y por eso llamando a blindar sus camionetas, sus aviones, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes de comenzar también con la información, déjenme decirles que ahora que estamos todos volviendo a salir a las calles, terminando la cuarentena, por las necesidades que todos tenemos de trabajar, bueno, pues yo afortunadamente desde que esto comenzó he podido protegerme y no me he enfermado afortunadamente gracias a estas vitaminas que se llaman Nemuvit, que tienen mucha vitamina C y probióticos que me ayudan con mi flora intestinal. Hay que salir a la calle sumamente protegido con una sola vitamina al día. De hecho, ya es la hora de... Así de simple, me cuido para poder salir a la calle. Por eso es que en el primer comentario te voy a dejar mi código para que tu envío sea completamente gratis con el código El Defensor y también si compras dos te llevas una más. Así que todo esto te lo voy a dejar en la descripción, solamente su compra es en línea. Vamos a comenzar, ahora sí, con la información. Bien, podemos ver ahí que habla un poquito sobre... También van contra el faro. Entonces dice, la vaca relató a los agentes de inteligencia que tanto la Fiscalía General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública en Jalisco cooperan con la organización y se pasan por el arco del triunfo al gobernador, pero que al faro se ha negado a establecer acuerdos con ellos. Incluso, también señaló que varios de los integrantes del equipo del gobernador están colaborando con células que se dedican al robo de combustible. Según fuentes de primer nivel, tan pronto la vaca reveló los siniestros planes en contra del gobernador, se le notificó cuanto antes. Dice, bueno, aquí ya empieza a hablar un poco más acerca de lo que fue aquello trágico viernes de hace dos semanas y también de cómo está distribuida la región de la zona metropolitana de Jalisco donde cobran piso a los bares y demás de Guadalajara a Zapopan, que son las dos ciudades más importantes de Guadalajara, de Jalisco, mejor dicho, y también en otros municipios de la zona metropolitana. Entonces, con esto, bueno, pues, nos dan a conocer todo esto que definitivamente ahora es que ya podemos, de alguna manera, llegar a la conclusión de por qué estaba gastando tanto dinero en blindar, por ejemplo, siete vehículos. Estábamos hablando de 26 millones para siete de sus camionetotas. Aquí lo veíamos incómodo por la foto que le estaban tomando en ese momento porque sabe que tiene miedo. Dice, durante su administración, no solo se han adquirido cientos de vehículos de su último modelo, sino que el gobernador gastó durante 2019 26 millones de pesos para blindar siete automotores, de los cuales tres tuvieron por destino de la Fiscalía del Estado y también el resto del Ejecutivo. Y luego, más abajo, dice, de acuerdo con la información de la periodista Gloria Reza, el mandatario estatal también firmó un contrato con un costo alerario de cuatrocientos noventa y cinco millones para el arrendamiento de setecientos cuarenta y tres vehículos, en este caso Pickup, y demás para su protección. Porque hace tiempo habíamos visto cómo ya le habían advertido lo que pasaría. Agave Azul, una operación donde se desmantelaron cuentas, donde se congelaron cuentas, ligadas al narco, ligadas a Enrique Alfaro. Cuentas de sus patrones con las que el señor hizo tratos para que no fueran tocadas para que siguieran operando dentro del Estado, para que se hiciera un bastión allí en Jalisco al ser intervenida. Entonces, bueno, así ya habíamos visto en algún momento dado y también los vuelos secretos que había realizado sin revelar el nombre del pasajero, los cargos, el motivo de los vuelos, y aparte dijo que iba a vender esa aeronave, lo cual jamás terminó por suceder. Entonces, a todos nos preguntábamos, bueno, ¿para quién hacía todo esto? ¿Por qué hace como un misterio los vuelos? Bueno, pues ya sabemos que es para transportar todo el combustible que se roba y esto no es nada nuevo. Ya previamente un delincuente que está detenido actualmente había acusado al Faro precisamente de hacer esto que les estoy comentando. Mi nombre es José Luis Machuca del PIN. Me encuentro en la penal por el delito de robo de hidrocarburos. En su tiempo, cuando estuve trabajando yo afuera, tuve un convenio con Enrique Alfaro, que en su tiempo fue presidente municipal de TlaxoMulco. El convenio se trataba de darle dinero para que nos dejara trabajar. El dinero yo se lo hacía llegar por parte de la jefa de policía de ahí mismo de TlaxoMulco y ya después cuando me detuvieron estuve recibiendo apoyo de él, pero ya de un tiempo para acá ya no ya no he recibido nada, al contrario he recibido amenazas sobre ahora sí que sobre mi integridad y a mi familia. Este mensaje lo hago para que por si me llega a pasar algo a mí o a mi familia se le culpe a Enrique Alfaro y lo hago por mi seguridad este video. Pues qué fuerte la declaración al igual que el excandidato de Morena a Jalisco que tampoco es una blanca palomita pero él también presentó en su momento cargos y pruebas de lo que hacía. hoy vamos a presentar cómo se ha incrementado el crimen organizado cómo crecieron los narcolaboratorios ahí cómo sabemos que creció también aparte de los narcolaboratorios creció el crimen organizado ahí lo vamos a presentar y vamos a ver cómo él recibía de las ordeñas de Pemex este dinero lo vamos a presentar se la vamos a dosificar vamos a ir partecita por partecita vamos a presentar todo lo que sea necesario y va a ser muy contundente entonces vamos a para que ustedes no descarden que si ha existido una gran cantidad y vamos a tener todas las pruebas y mañana vamos a presentar mañana vamos a presentar la denuncia este y la vamos a ir dosificando para que escuchen claramente y vamos a ver cómo él recibía de las ordeñas de Pemex este dinero lo vamos a presentar se la vamos a dosificar vamos a ir partecita por partecita ahí para que quede fuerte y claro a lo que se dedica realmente y por eso es que anda mandando blindar sus aviones sus camionetas también no quiere dar a conocer los vuelos ni con quien vuela a mi se me hace que hasta con los propios huachiculeros se sube al avión entonces todo esto va a desencadenar una investigación bastante importante que pudiera incluso llevar a que sea el primer mandatario juzgado dentro del ejercicio del poder pero habrá que esperar este tipo de situaciones toman tiempo y más con un hombre que siempre busca cómo salirse con la suya así tenga que deshacerse de quien se tenga que deshacer ya lo veíamos en el otro video donde el recluso está temiendo por la seguridad de él y de su familia así que amigos pues de esta manera llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre